Hoy, 16 de septiembre de 2024, publicamos Euglena, biocombustible barato, y también Evolución Humana Actual. Búsquenos en Patreon en El Explicador Enrique Gannem, en Paypal en elexplicadorpatrocinio.com y en Soundcloud, Spotify, iTunes y Amazon Music como Enrique Gannem sitio oficial. En estos sitios Soundcloud, Spotify, iTunes y Amazon Music encontrará audios históricos completos. No nos es posible publicar audios nuevos por un problema técnico. Gracias por su apoyo.